Muy bien, ¿y qué vamos a estar picando hoy? Vamos a estar haciendo tuna tartar. Aquí tenemos la tuna, con un poco de los ingredientes que vamos a estar usando. Algo diferente, los platanitos. Usualmente, tuna tartar se acompaña con tostadas de pan, pero estamos en Miami, solo le vamos a dar un toquecito cubano. Podemos tomar acá la tuna y vamos a pegarla en trocitos. Pijamos acá. Es un plato muy, muy refrescante. Si ven, en unos dados pequeños. Lo ponemos en un bol. Ya tenemos la tuna picadita en dados pequeños. Ahora vamos a hablar de lo que son los ingredientes. Vamos a estar usando cebolla roja, limón, aguacate, cilantro, cebollín. Y acá, vengan para acá. Aquí tenemos lo que son los condimentos. Tenemos salsa soya, soy sauce, fish sauce, que es una salsa de pescado. Tenemos una salsa soya que es como un melado, ven, que es dulce. Sriracha, semillas de granjolí, sal y aceite de sésamo. Vamos a empezar con la cebolla. ¿Vamos a usar toda la cebolla? No, solamente vamos a usar una parte. ¿Cómo se pica una cebolla? La cebolla te lo dice. ¿Ven las líneas que tenemos acá? Pues aquí vamos a hacer así. Y vamos a dejar unos cortes para que saquen unos dados pequeños. Dos cortes de esta manera. Y ahora, esto lo vamos a agregar aquí ahora a la tuna. Vamos a poner cilantro, solamente las hojitas. Lo agregamos también aquí. Y un cebollino. Vamos a aplicarlo en corte bias, que es un corte angular. Los asiáticos lo usan mucho, este tipo de cortes. Y se lo agregamos acá a la tuna. Vamos a agregarle ahorita el limón. Lo hacemos acá. De esta forma, el jugo sale mucho más fácil. Pegamos la mitad. Vamos a ponerle el jugo de limón a nuestro tartar. Bien, aquí tenemos ya lo que son los ingredientes que tenemos acá, excepto el aguacate. Vamos ahora a estar agregándole los condimentos, que les habíamos hablado anteriormente. Primero vamos a mezclarlo un poco. Aquí tenemos ya mezclado lo que es el cilantro, el cebollín, la cebolla roja. Le puedes agregar acaparras, le puedes agregar pepino. Es dependiendo del gusto de cada cual. Entonces vamos a agregarle aquí ahora, la salsa soya. Unas tres cucharadas. La salsa de pescado, una cucharada. Agregamos la salsa soya dulce, una cucharada. El aceite de sésamo, dos cucharadas. Y vamos a mezclar. Ya ven como empieza a cambiar el color, el aroma, espectacular. Vamos a agregarle el sriracha. Dos cucharadas. Y vamos a hacer algo ahora que solamente puedo hacer yo. Vamos a probarlo. Tenemos que probarlo para ver qué cantidad de sal vamos a poner. Muy bueno. Pero definitivamente un poquito más de sal. Un poquito de sal por acá. Y un poquito de sal por aquí, miren. Mira por aquí, por ahí, por ahí. Para la buena suerte. Ahora lo vamos a poner a un ladito. Ahí se va marinando lo que estamos picando, el aguacatito. Y buscamos el plato para servirlo. El aguacatito. Picamos al medio. ¿Qué aguacate puede usar? Puede usar el pequeñito, el que le dicen en mexicano. O puede usar este. El que le decimos el cubano. El cubano porque estamos en Miami. Y el que más conocemos acá. Hacemos así. ¿Ven? ¿Ven? Y ahora nada más que tengo que darle la vuelta. Y darle la vuelta. Y darle la vuelta. Ya tenemos nuestro aguacate. Ya tenemos nuestro aguacate. Ya tenemos nuestra tuna. Bien. Llegó el momento de ensamblar el platito. Del tuna tartare. Ya tenemos el aguacate picado. Las semillas del sacumulí. Los platanitos. Y el tuna tartare. Entonces. Cogemos el aguacate. Lo ponemos acá. Y ahora lo vamos a dar una pequeña presión. De esta manera. Y ven como hace como si fuera un abanico. Y hacemos un abanico. Ponemos el tuna tartare acá. Le vamos a poner unas semillitas de anjulí. De dos colores. Negra. Y blanca. Como dije. Estamos en Miami. En vez de tostaditas vamos a usar platanitos. Para dar un crujiente. Señores. Tuna tartare. Tur sabor.